Este domingo en Clásicos de la Pensión Usted verá a las 5 PM Ya me encontré el conjuro Ponga cuidado, ponga cuidado Hay que reconocer que aquí hay corrientes de aire Disfrutado en familia Catalina Bueno, aquí no se trata de quién empieza Sino quién termina Por Canal 6 Gracias